Amanda. Flor Salvaje, por favor. Te suplico que me llame Flor Salvaje. No importa, Flor Salvaje. ¿Está usted aquí por decisión voluntaria para casarse con Rafael Urrieta? Por supuesto. Yo quiero ser la esposa de Rafael Urrieta. Y yo el marido de la mujer que amo, Flor Salvaje. Señores, por favor. Don Rafael. Amanda. Ah, perdón, Flor Salvaje. Perdón, perdón a todos. Ahora firmen el acta y después los testigos, por favor. Con eso que acabo de firmar, todo lo mío es tuyo. Nuestro. Es lo mejor nuestro. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Todo parece indicar que Abel Torres salió de Nueva Esperanza, gobernador, e incluso del país. ¿Estás seguro que sea? En su habitación de hotel dejó todo lo que no necesitaba. Y si vemos que estuvo revisando sus múltiples pasaportes, al parecer escogió uno y huyó. Tipos como esos siempre tienen todo preparado para desaparecer inadiatamente. Seguro que ya cambió su apariencia física y hasta tendrá otro nombre. Es posible. Lástima que no lo apresamos, Quesada. Eso nos hubiese subido los puntos con el presidente de la República y además en todas las tortas políticas del país. Y de paso, ha asegurado su reelección, gobernador. Así es. Pero bueno, tenemos a Mariano Guerrero preso y eso también ayuda. Incluso lo ayuda más, gobernador. Porque en Nueva Esperanza, en Timotes y en todos los pueblos vecinos era bien conocida la maldad de Mariano. Y esos son justamente los votos que necesitamos, Quesada. Por ahora me conformo con ser gobernador. Y quién sabe si más adelante, ministro, y usted segurísimo va a ser el alcalde. Felicitaciones. Lo mismo digo, gobernador. Felicitaciones. Otra vez se repite la misma historia. El día que llegué a este pueblo miserable, mi madre era la que quería ser feliz. ¡Ay, Francisco, qué bonito! De verdad, qué romántico, defendiendo a su esposita. No cabe duda que mi mamá hizo muy bien su trabajo, eso de seducir a los hombres. Qué bonito, Francisco, qué bonito. Si tú me estás diciendo todo esto, es porque ya estoy muerto. Así que déjame decirte algo. Tú, Abel, jamás vas a ser digno hijo de ella. ¡Ah, Francisco! Te equivocaste, Francisco. Y por eso estás muerto. Sara y mucho menos Rafael son dignos de tener un hijo como yo. ¡Ah! 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 Te felicito, hermanita. Gracias, mamá. Te deseo que seas muy feliz, mamá. Te quiero. Felicitaciones, hermana, te lo mereces. ¡No avance! Trata bien a mi hermana, si no te voy a regañar mucho, mucho, mucho. Te prometo que nadie la va a tratar mejor que yo. Quiero que sepan que, bueno, que nosotras cuatro hemos pasado por muchas cosas buenas y malas, pero que gracias a Rafael estamos aquí en Nueva Esperanza y quería darte las gracias, Rafael. Sí, tienes toda la razón. Yo tengo que pedirte disculpas por todas las locuras y las envidias que tuve que pagar contigo. No, aquí nadie tiene que pedir disculpas más que yo. Perdóname a las cuatro. ¡Bravo! 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 Sara, ¿qué haces moviéndote de aquí para allá? ¿Te pasa algo o necesitas algo? ¿Estás bien? Sí. Sí, no, no me siento bien. ¿Quieres que llame a un médico? Allá está José María Conocío. No, Rigoberto, no. No tiene que ver con algo físico. ¿Y entonces con qué? Oiga, no sé. No sé, pero siento algo aquí en el pecho que me está ahogando. Tengo como un presentimiento, como si algo mal le fuera a pasar. Sara, esto tiene que ver con Abel. No. No lo sé. O tal vez sí. Pero, Sara, ¿viste algo o lo viste? No. No, no, no lo he visto, pero... Pero yo siento que está aquí. Ay, Dios mío. Mi amor, tú sabes que puedes ser sincero conmigo, ¿verdad? ¿A ti no te molesta un poquito este matrimonio? Finalmente tú estabas muy enamorado de Flor. Sí, estaba. Tiempo pasado. Te lo dijiste. En el presente solo te amo a ti, Catalina. Y no solo eso, sino que le deseo toda la felicidad del mundo a Amanda y a Rafael. Lo que pasa es que de alguna manera tú estás conmigo porque tenemos un hijo, ¿no? Yo estoy contigo porque te amo. Punto. No lo dudes. Yo sé que estuve casado con Amanda. Pero... Cuando ya llegó a este pueblo, yo me sentí responsable por ella. No sé qué me pasó de cuando me dijo que quería ser una P de las 4P. Me empeñé en salvarla. Quise ser el héroe de su vida y... ¿Y quién sabe? Tal vez si eso no hubiera pasado, tú y yo no hubiéramos descubierto nuestro amor. Es que ese es el asunto contigo. Eres un hombre demasiado bueno, por eso terminas enredado con todo. Porque siempre buscas ayudar a todos, que cada uno sea feliz. Y hay veces que eso no se puede, mi amor. ¿Sabes qué me gustaría? Que mi madre estuviera aquí. Que me vea, que... Te conozca a ti. A nuestro hijo. Eso me haría tan feliz. Porque creo que siempre, de una u otra forma, todo lo que he hecho ha sido para que ella se sienta orgullosa de mí. Yo entiendo, pero... Tú sabes que... Ella podría ya no estar en este mundo, ¿verdad? Sí, yo sé. Pero yo siempre le he sentido cerca. Sentido que me ve, que está conmigo, que me cuida. Y por ella es que he hecho lo que he hecho. Por ella traté de salvar a Amanda. A ti. A todos en este pueblo. Para que este pueblo crezca. Y para que todos seamos mejores. Por eso es que te amo. Bueno, Avelino. Sigue cuidando de Sacramento. Ya sabes que ese loco es capaz de enfrentar a quien sea con tal de cuidar a este pueblo. Sí, señor. Lo bueno es que ahora contamos con usted de nuestro lado. Flor, yo deseo que seas muy feliz. Yo que hago el programa de radio de mujeres, te juro que eres un gran ejemplo para todas nosotras. ¿Yo? Claro que sí, tú. Tú eres una mujer que, a pesar de la crítica, ha hecho lo que siempre ha pensado que debe hacer. Sin miedos, sin engaños, como amar a Rafael por encima de todo. Y esa es una mujer de verdad, valiente para defender lo que quiere. Gracias, Manuela. Bueno, Amanda, nosotras tenemos que darte gracias a ti porque nos has llenado de valentía. Cuando yo llegué a este pueblo yo tenía una máscara. Y tú me ayudaste a ser más arriesgada. Y por eso me pusiste valiente. Pero mucho cuidado con tanta valentía, Amanda, porque nos pones a las mujeres rebeldes. Pon moderación, por favor. Amor. Vamos. Se ve que te quieren mucho, papá. Eso significa que todos van a llorar en tu tumba. Permiso, niñas. Permiso para que se pueda ver bien lo que vamos a hacer. Bueno. Por qué nada. Flor, tú sabes que para nosotras eres una hermana más. Vos sos casi como un tango. Dura y fuerte, pero llena de sentimientos. Felicitaciones a los dos. Sí, felicitaciones. Y pues, queríamos leerte esto que te lo escribimos entre todas. Querida Flor Salvaje, un día llegaste tumbando la puerta y diciendo, yo quiero trabajar aquí. Todas nos asombramos, pero por otro lado fue muy bonito ver a alguien que quería ser como nosotras. En la calle todos te insultan, te humillan y te desprecian, siempre cuando es de día. Pero te lloran y te suplican cuando es de noche y les hacemos falta frente a tanta falta de cariño, pues tanta soledad. Tú nos hiciste ver que los hombres nos necesitan a su lado y por eso queremos que seas feliz con el hombre que ahora, pues que ahora tú necesitas a tu lado. Felicitaciones. Felicitaciones, Flor. Hermoso, hermoso, chico. ¿Tú no vas a felicitar a tu hija? Bueno, la verdad, no sé si ella quiera. Por favor, papá. Amanda siempre ha buscado la forma de tenerte cerca de nosotras. Dale, inténtalo, no seas cobarde. Abelardo. Bueno, yo quería felicitar a Rafael. Yo sé que no te puedo decir hija, pero quiero desearte lo mejor del mundo y espero que algún día de verdad me puedas perdonar. Aquí el que se tiene que perdonar es tú, Abelardo. Yo simplemente quiero ser feliz, hacer mi vida. Y en lo que pueda te voy a ayudar, por supuesto. Gracias. ¿Vamos a jugar? Yo juego con hombres, no con niñitas. Ay, es que estoy aburrida. Además, jugamos tú y yo solos. Beba, ¿tú has visto a Dudy? Está en la casa, pero fue al baño. ¿Susa jugamos? No, bebita, yo ya estoy muy grande para jugar a la pelota. ¿Y por qué? Si los profesionales son más grandes que tú y juegas. Eso es otra cosa, beba, boba. No me digas boba y mira cómo voy a chutar. Gabriel, ve. Hazme un favor. Ve a la casa y le dices a Dudy que yo estoy acá. Sí, vuelve. Hola, mi hija. Hola. ¿Quieres jugar? Yo te voy a enseñar otro juego, pero... Shh, calladita, calladita. Calladita, no grites. No grites, no grites. Eso sí. Mira, a ver. Flor, quiero que seas muy feliz. Seguí adelante y no mires para los lados. Y tú, Rafael, ¿qué te puedo decir? Tratamos de hacer una vida juntos y no se pudo. Creo que la mujer indicada llegó a tu vida. Gracias, Sara. Yo tuve la suerte de estar a tu lado por un tiempo. Y te lo agradezco. Aunque no te traté como te lo merecías. Como me decía Flor cuando la estaba vistiendo de novia, lo único que hay que hacer en esta vida es vivirla. Lo demás viene después. Beba. Beba. Beba, ¿dónde estás? Beba. Beba, ¿dónde te metiste? Beba, ¿pero a qué estás jugando? Beba. Beba, ¿dónde estás? Beba. Beba, ¿a qué juegas? Beba. 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 Calladita las dos. Calladita las dos. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!